Lidl estrena tienda online. Los productos de alimentación están excluidos de la venta por Internet. Lidl ha iniciado la venta a través de Internet de los productos incluidos en sus catálogos promocionales, excluidos los de alimentación, según consta en la página web de la compañía, en la que se explica que, por ahora, este nuevo servicio estará sólo disponible en la Comunidad de Madrid. Según la misma fuente, los usuarios podrán comprar los productos que semanalmente se ponen de oferta en moda, bricolaje, juguetes, deporte, electrodomésticos, hogar y bebé. Dichos productos se podrán reservar y comprar a través de la web de la cadena alemana, que por ahora no dispone de una aplicación para dispositivos móviles. Inicialmente, los pedidos no podrán ser recogidos en tienda y serán enviados a la dirección que elija el cliente por el precio de 3 euros con 99 céntimos y con un plazo de entrega de 3 días laborables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!